¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal, os habla Riku. Bienvenidos a un capítulo más de The Last of Us, episodio número 26. Continuamos con Joel, donde lo dejamos. Ahora, bueno, es al revés. El capítulo anterior, Eli buscó a Joel y ahora Joel tiene que buscar a Eli, ¿no? Cosa que Eli pues no se sabe si va a aguantar o no, porque el tipo que nos encontramos, David, si no me equivoco ahora, pues está en una situación un poco jodida, ¿no? Bueno, descubrimos el lado más malo que tiene el capullo este. Así que vamos a intentar pararle los pies antes de que le pase algo a Eli. Venga. Efectivamente, bueno, aquí vemos que esto es como una especie de cabaña, ¿no? Un refugio, tío. Ok, venía siendo un garaje, porque esto, a simple vista, a ver. No, era la puerta esta que está aquí arriba, me parece, que es la que yo dije que era un... Sí, como una especie de garaje. A ver. Sí, esta es. Sí, bueno, es una cabaña, un refugio, sí. Bueno, pues venga. No sé si lo dije, pero a la serie le queda muy poco, chicos. Le queda muy poco, ¿vale? No sé si... De hecho, vamos a mirarlo cuánto porcentaje tenemos completado. Creo que es más del 80. Con lo cual, nada, nos queda un 20% que se completará a lo sumo en 3-4 capítulos, dependiendo de lo que dure cada uno, pues... ¿Ah, si saldrán? No, sí, esta es la partida, como veis, 83%, 12 horas, 76 coleccionables. Bueno. Con lo cual, sí, a lo sumo 3-4 capítulos, más o menos. Pero bueno, aún le queda historia a esto, ¿no? Evidentemente, aún le queda que... Aún le queda mucho que dar. Mucho que entretener el juego, pero bueno. Sigamos, a ver. Seguimos malheridos con Joel, ¿eh? Joder. Vamos a ver. Tenemos armas. Tenemos para fabricar. Tenemos... Pastillicas, sí, para mejorar. A ver, ¿qué podemos mejorar? ¿El modo de cotilla? No. A curación. Me parece que si logramos mejorar todas las estadísticas de Joel, no estaba en un trofeo, un logro. Pero eso, evidentemente, no sé si nos va a dar tiempo antes de acabar la serie, ¿no? Porque aún nos quedan muchas cosas. Esto realmente se completaría en la segunda partida, ¿no? Porque al acabar el juego no está la posibilidad de empezarla con todo lo conseguido. Todas las partillas, todas las mejores que hayamos obtenido y mierda que ya nos han visto. Hostia puta, tío. Pues venga, al tajo. Vamos allá, chicos. ¡Eh, capullo! Joder. Que te jodan. Vale, vale. Necesito un botiquín, tío. Necesito un puto botiquín urgentemente. Nos van a matar, chicos. Estamos muertos ya, ¿eh? Mira, tío. Es que camina de lado. Joder, Joel. Ponte recto, tío. Pareces un borracho, coño. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos armamento. Tenemos lanzallamas, escopeta y el arco. Vale. Bueno. A ver. Mira, aquí le hubo. Vamos a ver si le doy desde aquí. Va a ser que no. Va a ser difícil, ¿no? No hay ángulo posible. No, nada. Vamos a cambiar mejor al... La escopeta. Y ya está, venga. Aunque mucho no creo que duremos. Porque, madre mía, tío. Estamos a punto de morir. La mínima piedra que nos toque nos mata, tío. Mira, tío. Este se le ha tra... Joder. Se le ha comido la tierra, este. Está la sangre, pero el cadáver no está. Igual, no sé, lo he secuestrado, ¿no? Vale, mira, ahí están. Los tenemos. Los tenemos. Vamos a ver. No te muevas, no te muevas, compañero. No te muevas, no te muevas. El otro, el otro. Te pillé. Soy el antenista, tío. Vengo a arreglaros un poco la antena, tío. Vale, hemos matado ahí a dos. Cojonito, tío. Nos queda otro, si no me equivoco. Vamos a ver. Uf, es que... Es que lo que digo, a la mínima que nos disparen... O nos rocen una bala, pues... A la mierda. Vamos a ver. Mira, what the fuck. ¿Pero cuántos hay ahí, tío? Si habían tres. Y ahora hay cuatro, tío. Hemos matado a dos. Y ahora hay cinco más. O cuatro más. Joder. Vale, vale, vale. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Mierda. Ah, ese sí. Vale, perfecto. Y este... También. Vale, vale, vale. Mira, tío. ¿Pero qué haces este caminando al árbol? ¿Qué coño haces, amigo? ¿Qué coño haces? Andando frente al árbol, tío. Vale, creo que me ha dejado la munición. Corre, 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 corre. Coge la munición, tío. Vale. A ver, unido de masacre y hemos hecho aquí en un momento, tío. Mira, aquí hay otro. Joder. Y no nos queda munición del arco, tío. Ah, mira, sí. El arco, mira. Qué jojnudo. Cojonudo. Vale, 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 vale. Mierda. Eh, no me robes el arco, tío. Qué es mío. No me lo robes. Hostia, tío. Vamos a ver. Un momento. Espérate. Le tiramos esto. Esta bomba de pinchicos. A ver si le... A ver, le hacemos pedazos. A ver. Compañero. ¿Dónde vas? Allá va. Ahí está. Bien hecho, Joel. 100 puntos. Muy bien. Lo siento, buen hombre. Mira. Uy, le hemos quitado la pierna, tío. Hostia. Qué guay. Vale. A ver. A ver. Me parece a mí que nos ha salido la cosa bastante bien, ¿no? Porque estamos a punto de morir y aún así no nos han matado, tío. Joder. Por aquí. Mierda. Ey, ey, ey. Que no se mueva. No me pinches, tío. No me pinches. No me pinches. Mierda. Hijo de... Puda. Vamos conmigo. Vamos. 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 A ver. Uh, estamos viendo a Joel Un poco cariñoso, ¿no? Hostia, su lado más cariñoso, tío ¿Qué chica? ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada ¡Mierda! Concéntrate aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? En el pueblo Ahora vas a señalarlo en el mapa Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale Señáralo Está ahí mismo Puedes verificarlo, pregúntaselo Uh, no me fío, Joel No me fío, venga, mátalo Más por culo No me fío, no me fío No me fío No me fío Que te ven, tío Te dijo lo que querías No te diré una mierda No pasa nada A dormir, vaya estacazo la ha metido tío Joder Para tío, para, para, para No me mates, no me mates que estamos Estamos jodidos tío ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Capullo? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real que la hostia Hostia puta la Ellie, Dios ¿Qué cojones tienes Ellie? Madre mía ¿Qué cojones tiene esta niña tío? Joder Madre mía tío Ya Vale, a ver Manejamos otra vez a esta, a esta pequeña A esta pequeña valiente Madre mía Yo creo que es más, más valiente que yo Ellie Y todo, ¿eh? Vale Puedo hacerlo Mira, botiquín Perfecto Vamos allá A curar Bueno Ahora se aproxima Si no me equivoco Esta parte me suena a mí Que es bastante complicada Porque, bueno Complicada en sí No por el hecho de que haya muchos enemigos Que nos están aquí dando por culo, ¿no? Nos persiguen, pero Complicado en el sentido de que Hay que buscar un Un restaurante, me parece A ver ¿Cómo cojones hago de aquí, tío? Ah, por aquí Hay que buscar un restaurante Y buscarlo en estas condiciones Con este clima tan asqueroso, pues Va a ser lo más difícil, ¿no? Porque fijaros que no se ve una mierda Sinceramente No se ve una Un cojón Con lo cual, buscar así Un restaurante es que no se ven Vamos, ni las paredes, tío Con lo cual Encima ya, con los soldados que hay por aquí cerca Pues Se va a complicar más aún Pero bueno Veremos a ver cómo acaba Ellie De momento Estamos viendo Vamos, el lado más Más salvaje de Ellie, tío Joder ¿Será por aquí? A ver Ah, hay que mover esto, creo Vale, vale Vale, vale Venga Vamos, pequeña Por aquí A ver Ya venen aquí Los cazafantasmas Mierda Sí ¿Qué quieres, tío? ¿Qué esperaba? No voy a dejar morirme tan pronto Que os jodan Vale, sal, sal Sal, Ellie Sal, corre, corre Sal Descabullete Como puedas Vale A ver A ver Como cojones Encontramos ese restaurante, tío Aquí en medio Es que ya me diréis Joder Oh, mierda Eso digo yo Hay uno aquí Ellie Ellie Tú y yo Ahí Ahí Muy bien Pequeña Lo tienes Vale Están por todas partes Sí Y me parece a mí Que están en alerta Y a la mínima Nos van a A coser a tiros, tío A balazos Mira, una bici Coge la Ellie Mira Con la bici puedes ir más rápido ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues yo que sé Pues te digo por aquí Abajo Yo que sé, tío Yo no sé ni Ya ni Ni por dónde cojones tirar, tío Quieto, quieto, quieto Hostia, hostia Vale, vale Echa a correr Echa a correr Echa a correr Mierda, tío Joder Pero cómo me veis, tío Con esta Esta puta niña En la que hay en medio Venga, hombre ¿Qué os habéis tomado? Ya verás Voy a hacer Un colgante de dientes Con vuestra boca Cabrones Hostia Espera, espera, espera Vale, Ellie Corre, 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 corre Sí, estoy Pero ya no estoy Estoy Pero ya no estoy Me he ido, me he ido Me voy, me voy Me voy Hala Seguid buscando Ojo Porque seguro Por aquí vienen más Por aquí atrás Seguro que Algunos nos Nos come el culo Ya veréis Bueno, mientras que No nos vean Y no nos disparen Perfecto Vale, joder Es que fijaros Que tan Hostia Ni el modo escucha Se ve bien, eh Hostia Vamos, Ellie Vamos, Ellie ¡Ey, ey, ey! ¡Que te pincho! Te lo advertí ¡Capullo! Mierda Venga, date la vuelta Date la vuelta No te lo pienses Mira, tío A tu compañero Le ha dado un desmayo Y pasan del tío Como de la mierda Joder Y pasan de él Joder Vaya tela, tío ¿Dónde coño está? Ese puto restaurante Tío Vale, por aquí hemos ido antes ¿No? Sí Aunque nos hemos tenido Que dar media vuelta Porque Nos habían visto Vamos a ver Vamos a ver ahora Mira, aquí hay otro Vamos a ver Si puedo matarte Cabrón Si puedo encarte El cuchillo en el ojo Vamos ¡Quieto, quieto! Que hay otro ahí No me la juego Que si no Vale Vamos a ver Por aquí ¡Ey, ey, ey! Corre, 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 corre Vamos ahí Dale fuerte Joder, puta Casi me ve Esto es un puto laberinto ¿Qué cojones? ¿Por qué suena la campana, tío? Es el recreo ¡Hora del recreo! Hora de jugar Con la nieve Pues venga Tomad por culo A jugar con la nieve Cabrones A ver Bueno, eso de que no muerdo Depende Eli tiene unos cojones Que alucinas O sea, no os podéis imaginar Lo que puedo hacer Con un simple cuchillo Vale, a ver si puedo Es que este me ha Me ha visto 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 El cabrón ¿Por aquí? Vale, entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, coge el ladrillo Mira, mira, mira Esta puta Cabrones Oh, oh Mierda Oh Eso digo yo Toma Mierda Mierda A ver Vamos a ver Ahora Rosala Buscar, buscar Esta vez No vais a encontrarme Tan fácilmente Hijo de puta Venga, uno por ahí Que se está Se está yendo Frío, frío Pero no hay nadie Frío, frío No hay nadie Escabullo Muy rápido A ver, por aquí hemos ido antes Sal, 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 sal Me ha visto Me ha visto Me ha visto A correr Eli A correr como loca Vamos, vamos Por aquí Yo que sé Por aquí mismo Joder Joder, tío Corre Corre, niña Salvese quien pueda Corre, corre, corre ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uh, cojonudo Mira, creo que hemos Entrado al restaurante Tío, mira, mira Joder Por las prisas Mira, hemos encontrado El sitio Adecuado, chicos Joder, pues Está cojonudo, ¿no? Hemos encontrado aquí El lugar En menos de los que yo esperaba Realmente Vale, pues Vamos a guardar Estos capítulos De aquí al final No sé si van a durar mucho Chicos, este vamos a cortarlo aquí ¿Vale? Tampoco quiero hacerlo muy largo Porque Así, pues, dura La serie con más capítulos Así que Bueno, hemos llegado por fin Al sitio Adecuado, ¿no? Ya veis que tampoco Es tan difícil Es cuestión de Bueno, pues esperar A que el sitio aparezca Y ya está Pero bueno Con este recorrido A ver, no sé ni dónde guardar Aquí arriba, ¿vale? Con este recorrido, pues Hemos llegado a tiempo Perfecto Muy bien, pues Fin del episodio, chicos Espero que os haya gustado Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima